Nicolás Scioli, es impresionante esto, o sea, ya la semifinal, pero además realmente es increíble ver la cantidad de jóvenes, de chicos, la oportunidad para las bandas, el estar del lado de la cultura y del lado de las oportunidades para los pibes. Bueno, esa es la intención, justamente cuando nace Roquea, nosotros del grupo ProVisa veníamos acompañando a los chicos que usualmente emprenden en una industria, en un comercio, que muchas veces quieren fabricar unas zapatillas o ropa, algo que solemos pensar que el emprendedor se va a dedicar, y cuando empezamos a charlar con los chicos, mucho pasaba en los colegios, se acercaban algunos que decían, Nico, yo tengo una banda de música, ¿cómo financio mi primer disco? Y nos quedamos pensando, es muy difícil esto. Entonces se nos ocurrió generar este concurso Roquea, que es un concurso nacional, porque el grupo ProVisa justamente está en 16 provincias de la República Argentina, entonces todo lo que sea acciones sociales nos debemos a cada lugar donde trabajamos, y así empezamos. El primer año hubo mil bandas participantes, el segundo año 1.600, y esta no esperamos superar a 2.000. Bandas de chicos de hasta 30 años, que suenan con tener ese primer disco, que suenan con tocar en un escenario como este, de teloneros de bandas como la que va a tocar Roica, Panga, Auténticos Decadentes, y que muchas veces el problema de los chicos no es tanto el disco, porque hoy tal vez con poca plata o con un poquito de tecnología, te hacés un disco y lo grabás. Sí, pero la difusión es el tema, ¿cómo hacés para que suenen las radios? O sea, que está totalmente vedado si no estás dentro del mercado de las grandes discográficas. Bueno, y yendo un poquito más para atrás, lo difícil que hay en lugares para tocar, porque la música tiene una logica diferente a lo que es la venta de un producto. Vos generalmente cuando comprás, ponete un producto, ponete una comida, primero compras la comida, la probaste, y si no te gustó no la compras más. Entonces, el disco, la música es diferente. Los chicos necesitan que la gente los escuche primero para que les guste, después si les gusta lo compran. Entonces, eso es lo importante, que tengan lugares para que la gente escuche lo que hacen. Y eso es Roquea, darle esta oportunidad a muchos jóvenes que ya sin ganar, ya participando, la gente está escuchando y sabiendo lo que están haciendo. El grupo Vapro ha estado además a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos, con nuevas apps, con nuevas aplicaciones. En una era donde justamente está todo por internet, todo figura en la red, ¿cómo se hace para volver al sostén del disco, al soporte del disco, o a que eso genere algún ingreso para los pibes, o que se distribuya? En realidad no hay que pensar tanto en cómo volver para atrás, sino cómo mirar para adelante. Cómo nos adaptamos a la nueva tecnología y cómo hacemos que el negocio este sea exitoso en las nuevas redes sociales. Y bueno, hay muchas técnicas para eso. Por ejemplo, empezar a integrar suscriptores para desanotar nuestra página, regalándole capaz un tema, viendo que la gente los escucha. A veces tiene que tener muchas canciones para que la gente compre menos y regalar algunas. Bueno, hay distintas técnicas en la música que lo que tratamos de promover. Este es el espíritu justamente del gobernador Scioli, de que los chicos tengan la oportunidad de emprender, pero no solamente que tengan la oportunidad, sino también que puedan estudiar, capacitarse. Nosotros tenemos clínicas específicas para los jóvenes que participan en función de esto. De ser un puente entre la educación y el trabajo, podemos decir. Y en este caso, capacitándolos en lo que les gusta hacer a ellos, que es justamente el arte. Contanos, nosotros visibilizamos la problemática de Villa Garrote en su momento, con el tigre que nos ocultan, episodio 1, fue Villa Garrote. Y ahora me estabas contando fuera de cámara de una experiencia increíble con los pibes de Garrote. Contanos por favor eso. Un día justamente recorríamos Garrote con la gente de Desarrollo Social y se me acercaron unos chicos con una onda que parecía Andy Yankee, con las gorras tipo americanos, muy bien vestidos, muy divertidos. Y me dicen, Nico, mirá, nosotros queremos grabar el disco, tenemos una banda de trap. Yo lo miré, viste. Entonces me dicen, nosotros cantamos con la gente del barrio, los chicos vienen, nos escriben canciones. Nosotros estuvimos en la droga en un momento, queremos que los chicos salgan y los motivamos a que se incorporen a la música con nosotros. Bueno, una historia fantástica. Entonces, lo que hicimos fue conectarlos con la gente de Ataque 77, el grupo de música, que tiene una productora y les grabamos el disco. Así que hoy estos chicos tienen la posibilidad de tener este material para difundir entre sus vecinos, para poder ir a tocar a lugares. Y esto es una historia que se empezó a generar. Tocaron el San Bernardo en Roquea, que hicimos este año la primera edición allá. Así que la idea nuestra es esta, dar oportunidades, ¿no? Y más cuando tienen ganas. Lo importante de alguien que quiere emprender es ver que está motivado, que tiene iniciativa, que no va a bajar los brazos. Porque yo te digo, estos chicos pueden ganar el premio y el día de mañana, ya está, dejar el disco ahí y no te llamarse. Pero si le ponen garra y persiguen lo que quieren, seguramente le va a ir bien. Y qué importante que es para los pibes tener eso que nosotros siempre decimos de la igualdad de oportunidades. Eso es parte de todo esto, ¿no? Que cualquier chico pueda participar, que cualquier chico tenga la oportunidad. Si quiere hacer música, la pueda hacer. Si le gusta el deporte, amateur, como los chicos que están saltando en bici, en el skate acá, que también forman parte de nuestro equipo que acompañamos, que también pueden hacerlo. Si quieren ser cocineros, también que sean el mejor cocineros que existe. Bueno, empezar a abrir oportunidades. Esto es la Argentina, ¿no? La Argentina del trabajo y que los chicos tengan la oportunidad de poder desarrollarse de acá a futuro. ¿Se extiende la ola naranja? Por todos lados, sí.